Saludos gente, hoy me voy a estar haciendo un corte de pelo, para los que no saben yo si vuelvo a la profesión y pues como pueden ver ya me hace falta eso, yo tengo el self cut system y pues lo vamos a hacer. Y ya está. Saludos gente, vamos a hacer un buen exceso, hay una para pasar, poniendo algo, no se no pasa nada, vamos a hacer un buen exceso, hay una para pasar, poniendo algo, no se no Comienza a probar con un saludo Ya esta, un bloqueo Me voy a poner a la cabeza Como a la quimera, hago un teque No hay esa mierda Pongo un poquito de saludo, va a ver ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién eres tú? Vamos a proceder a buscar los medidores Porque todos se hacen con medidas Toda profesión va a sacar cosas con medidores Y en cocina con cerco Vamos a hacer la salsa Dice que eche Una cucharada de ajo Son dos cucharadas de soy sauce Una Gente siempre la vencen en las manos cuando vengan a hacer comida Un ketchup Nada de azúcar Entonces Lo último es Lo único que fue es que Contiene mucha azúcar pero No es para todo el tiempo De azúcar morena Y por último La misma medida del nipo Bueno primero echarle mejor la azúcar Que es bien engrana Porque si te van a echarle el nipo primero y luego el azúcar Se te va a pegar toda la azúcar y no vas a poder echarle la carne Que es necesario Ya va a dejarlo así escurrir Y con otra cosa Ponle el fuego no muy caliente Como en low por ahí Entrae lo pongo ya acá Y empiezan a moverlo Hasta que sientas que la Hasta que sientas que la azúcar ya como que no se siente Que se disolvió Ya en ese momento estarás listo para aplicarlo a la albóndiga o a lo que tú quieras Yo se lo echo a las hamburguesas Se lo echo a la En verdad yo se lo echo a todo Sabe demasiado bueno Y recuerda amigo que cocinar No es de mandilones Es de hombres empoderados Porque según tú estás cansado Ellas también Y así si algún día vives solo No dependes de otra persona para comer Es lo mejor Yo aprendí después de viejo porque mi mamá me ñoñaba Me hacía todo Nada gente lo pongo en low Entonces Le aprizo la salsa Lo vamos maneando para que todos los algún día tengan salsa Y sea algo homogéneo Pusimos a ver los videos de nosotros mismos Desde que empezamos Por eso nos escuchamos de fondo A mi mamá a él le encanta ver ese mismo Mereloj Estamos limpiando aquí de vez pero Vean que rico Ahí lo dejo en low Para que se mantenga caliente Para la hora de servir el arroy Sí, no tome Ok Hasta ahora que ya tenemos para comer esta semana La que yo hice Esa se comen con tostito O con burrito O con lo que sea Y tenemos habichuelas Sin color Sin colorante Y eso es todo Y gente Lo más importante de cocinar es Luego dejar todo recogido Veamos ahí Ahorita fregamos todo Y Porque si no No les cuento Marcel Marcel Con su corte de pelo nuevo Míralo Salimos súper tarde Ni que para las tiendas Miren, miren la cara de Orión Orión no te mira, Orión te juzga La cara de Orión es alto de papá Para donde me llevas Para donde me llevas Marcel, usted ¿Dónde estoy? Sabe de mirar mi madre ¿Qué te pasa? Qué lindo Vienes lindo Que hay en casa Vamos palmo al canje Va a pagarse algo Vamos a pasar a ver Si conseguimos la liquidación Vendito, Orión tiene la misma cara Ya nos montamos Y el otro Y el otro Tiene el bebé Este en el que montarse En todas las ascensores Que existe A Marcel le encanta Él está mirando siempre 27 ascensores ¿Qué pasó papi? Awww Esa paz Esa cara de paz Es como cuando no tienes Biles ni nada Esa carita Te abrigo Mamá ¿Esta es la música europea? Esa es esta Oh Sí Y ahí sigo Orion Este vlog se va a llamar Orion Mejuzga Estamos entrando a la ascensión número 1000 A Marcel le encanta ¿Cuál? Ahí la diste Es en el FC Sí, es en el FC Estamos aquí entonces Marcelito Está como molesto Porque cada vez que uno se para Perfecto Sí, pero aquí no Mira, aquí le encanta Aquí le encanta Aquí le encanta Aquí es No, aquí no Año es avergüenza Y no quiere que traiga la cámara De vlogger Soltamos con el celular Me la voy haciendo todavía Foda Ahí hay el 3 El 3 Y la calidad es mala Pero es así chaval Ascensor número 1000 otra vez Es bueno que ni gente Porque es tan poco raro Que estás grabando Y de momento La gente sale Mira, mira Aquel nero Aquel nero Ay, qué lindo ese nene Y ya Ya perdió la batalla Hola mamá Esta salida es como Vamos a pasear Los ascensores de Escozio Dame, 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 otra expresión de esa Ay, no Chivo Ya, nos encontramos aquí con las gorras de PR Como 200 La bandera Y otro ascensor más Ya perdimos la cuenta de los ascensores Entonces nosotros vinimos para acá ¿Cuál es el ascensor? Espero que no le den al botón Porque si no nos van a abrir Ay, es que bueno No, no, ya sabes Y ya le haces Sonido, extraño Miren, aquí está mi tienda favorita Donde venden las jerseys Gente, este es el paraíso Para los que no me conocen Yo soy fanático a la muerte de los Phoenix Suns Si, ahí está esta jerseys yo las tengo Devin Booker El nene Vamos para la anilla Dime Si quiero andar a ver si tienen las jerseys y los nene Pero no las veo Se las voy a pedir en online Uy, esta camisa está dura Mira esta Ay, qué linda Sí Sí, me gusta Qué dura Está linda Y nada, gente El día es acaboso Vamos a ver si podemos ir a comer A los tacos veganos Que son bien ricos ¿Verdad? Voy, Marcia No, si podemos ir Pues ahí terminamos el video Andamos con el chico desesperado Este muchacho siempre tiene las ganas de irse Aquí llegamos a Acey Tacos Vegano Sobre los buen señal Esto es comida mexicana Pero vegana Esto es bien rico Marcel, vente El número 54 Y ahí, bebé Qué linda como se son Y aquel que no se está quieto Vente, papá Marcel Marcel Hey Está cansado de estar sentado en el carro Gente, papá ¿Ven con Marcel? Está bien bonito aquí Mira loco Aquí se me lo hecha también Que es rica Ay Ahí, Marcia Le agarro el arroz Y estas son las tortas Si, vamos a comernos Nunca Con chalas Tienen carne asada Plum, veis Y de todo un poquito Habichuela Ustedes como eso Que es caliente Vamos a ver Qué tal ¿Estás buena? ¿Te gusta? La torta Muy bien Y si te gustó este contenido Y deseas apoyarme Puedes hacerlo Dándome like Compartiendo este canal O suscribiéndote a él Recuerda que puedes seguirme En todas mis redes sociales Como Cerco PR O Cerco TV Nada mi gente Los lees los comen Hasta la próxima Bye